Hola a toda mi gente bella, preciosa, que Dios me los bendiga a todas y a todas. Recuerden que lo prometido es deuda y yo le prometo, yo le cumplo. Si no me conocen, mi nombre es Denise, me voy a presentar y mi canal se llama Belleza con Denise y Blog porque es de belleza y de todo un poco. Este canal es de hombres, de mujeres, de señoritas, señoritos para todo el mundo. Aquí yo le abro mis brazos y mi corazón a todo el mundo. Aquí no hay fecha de expiración, aquí es para todo el mundo. Así que a todo el mundo lo recibo igual. Bueno, yo prometí subirle un tratamiento para el cabello, para la caída, para el crecimiento, para el maltrato del pelo, para la resequedad, para darte brillo, para darte volumen, para muchas cosas más. Y que yo tengo en esta olla, ya yo lo hice, porque no quiero que mi video se me ponga largo. Yo tengo romero, ¿ven? Romero en planta. Tengo jengibre fresquecito, con tí cáscara, lo picas encantito. Aquí tengo un nopal, pero esto es algo que lo voy a licuar aparte. Yo tengo ahí adentro también tres palitos de canela. Vamos a usar romero con canela en aceite. Vamos a usar canela nada más. Le voy a echar doble canela porque la canela es buenísima para el pelo. Te deja el pelo bello. Vamos a usar jojoba. Vamos a usar aceite de aguacate. Vamos a usar un potecito así, si lo tienes más grande, como quiera. Vamos a usar un bowl porque va a sobrar y hay que guardarlo porque esto es una vez por semana. Y un colador. Así que ahora vamos para la candela a hervir todo, a dejar que suelte las propiedades y las vitaminas. Y luego vamos a colar todo y dejarlo que se enfríe para poder echarlo aquí. Yo no me lo voy a dar hoy porque ya yo me lavé mi cabecita. Yo me hice un tratamiento antes de lavármela. Y quizás mañana me lo dé. Pero esto se spray en el cuero cabelludo. Nada más. Y tú te lo dejas por media hora o una hora mientras estés en tu casa. ¿Ok? Recuérdate que te digo, esto te va a parar la caída del cabello. Y te va a crecer más el cabello con volumen brilloso y bonito. Sedoso. Así que voy con ustedes ya mismo. Bueno, aquí yo tengo ya el romero. Está ya casi palvil. Está soltando las propiedades. Yo para esa cantidad le eché una taza y media de agua. Para que sea más puro. Mientras más puro, mucho mejor. Y lo tapamos para que así se active todo junto. ¿Ok? So, cuando esté ya, yo vuelvo con ustedes porque no quiero que este video se me ponga largo. Porque yo sé que mucha gente no le gustan los videos largos y hay que respetar a veces las personas. No a veces, no a veces, siempre. Bueno, aquí esta cocina huele riquísimo. ¿Por qué? Porque el romero huele bueno y el jengibre ni se diga. Y la canela también. Ya casi está hirviendo. Ya este, cuando los palitos de la canela está abierta, siempre yo me dejo llevar por eso. No están tan abiertos todavía. Ya la agüita está brown. Ya ha soltado sus propiedades. Vamos a dejarle un ratito más. Porque tengo que enseñarles lo que vamos a hacer. Esto es un serum para el pelo. ¿Ok? Un serum de romero, jengibre, canela. Y las propiedades que le voy a echar. Y también le voy a preparar una mascarilla. Para eso quiero el nopal, para hacerle una mascarilla para el cabello. Que eso es algo aparte. Así que le estoy haciendo dos en una hoy. Ya el romero soltó las propiedades. ¿Ven? Ya no tiene ni color. Ya esto ya hirvió. Yo creo que ya si lo podemos sacar. Voy a cerrar. Voy a parar aquí. Y vengo para atrás. Bueno, vamos a lo que vinimos. Aquí ya yo colé todo. Está caliente. Ahora yo voy a dejar. Ve que lindo quedó el colorcito. Ahora yo le voy a agregar. Las gotitas de. Un cuartito. Nada más de gotitas de. Todos los aceites. Aceite de. Ábrete. Aceite de. Yo sé más o menos ya. Aceite de aguacate. El aguacate es buenísimo para nuestro cabello. Ustedes tienen que saberlo. Vamos a echarle aceite de canela. Para doble protección. A mí me encanta echarle. Yo me vuelvo loca. Aceite de jojoba. Que no puede faltar en este serum. Para nuestro cabello. Cuero cabelludo. Y romero con canela. Aceite de aguacate. Esto no puede faltar. Ahora vamos a mezclar todos estos aceititos. Bien mezclado. Aquí tengo ya en el nopal. Ya lo tengo ya licuado. Tienen que tener un condicionador de su preferencia. Yo voy a usar este. Que es de castor hoyo. Y de mango. Y bottle. Y mantequilla. A mí me encanta este. Aquí tengo ya esto preparado. Ya vengo con ustedes. Vamos a esperar que se enfríe. Para que no se me alargue el video. Bueno. Aquí ya yo tengo el mío preparado. ¿Lo ven? ¿Cómo queda? Ahí está todo. Con todos los aceites. Y todo. Lo que sobró lo puse en este bowl. Para ponerlo en el freezer. Ahora vamos para la mascarilla. Vamos a coger una cuchara regular. Y vamos a echar. Una. Dos. Y tres. ¿Ok? Entonces vamos a mezclarlo. Todo bien mezcladito. Me gusta un tenedor mejor. Entonces vamos a echarle dos yemas de huevo. Aquí hay una. Ay Dios mío. Siempre se me rompen. Y aquí hay dos. Esta mascarilla yo me la doy hoy. Pero me la doy cuando me meta a bañar. Se me cayó un cantito de huevo. Ahora vamos a mezclar todo lo que echamos aquí. Recuerden que ustedes pueden usar el condicionador de su preferencia. Esto es bueno para darte brillo al cabello. También es bueno para la caída. Para el cabello reseco. El nopal es buenísimo. Hasta para el cutis. Así tiene que quedar esta mascarilla. ¿Qué pasa? Que yo no me la voy a dar hoy tampoco. Yo la voy a dejar hasta mañana para que todo se active. ¿Ve? Así tiene que quedar. Miren como quedó la mascarilla que nos vamos a dar en todo el pelo. Esto es para todo el pelo. Empezando desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Te lo dejas por media hora. Y luego te metes a bañar y te lo quitas con tu shampoo preferible. Pero primero te lo quitas con agua fría. No tan fría que te vayas a enfermar. Pero te lo quitas con agua fría. Y después te das tu shampoo y tus cositas que te eche. Esto es para el cuero cabelludo. Nada más. Esto tú se lo echas a todo el cuero cabelludo. Y te lo dejas puesto. Puedes quedarte hasta mañana con él. O te puede estar una hora. Lo que tú quieras. Pero esto es un serum para el cuero cabelludo. Esto te para la caída. Y te acelera el crecimiento del cabello. Aquí tienes dos en uno. La mascarilla. Y el serum del cuero cabelludo. Lo que sobre va para el freezer para la próxima semana. Ahí se me olvidó algo. Lo más importante. Una cuchara de miel. La miel no puede faltar en las mascarillas del pelo. Y recuerden que tienen que batir todo bien batido. Bien, bien, bien batido. Y si lo dejan hasta mañana huele riquísimo. Porque ese acondicionador que yo uso es buenísimo. Tiene castor que te ayuda a crecer. Pero también castor oil. Tiene mango y tiene mantequilla. Entonces, esta mascarilla, si la dejas hasta mañana, mucho mejor. Porque así la pones en la nevera. Y así todo se activa. ¿Entienden? Luego la vuelves y la haces así como yo estoy haciéndole. Y te la pones desde el cuero cabelludo hacia las puntas. Y te la dejas por una hora o media hora. Como tú quieras. Yo me la dejo por una hora. A veces hasta por una hora y media. Y te pones un gorrito y luego te lo quitas. Así que ya yo cumplí con mi compromiso. Y lo que prometí es deuda. Esto es para la caída y el crecimiento del cabello. Y esta es la mascarilla para el pelo. Recuerden que el nopal es lo mejor que hay, chicas, para tu cabello. Y para tu cutis también. Besos, abrazos. Espero que les haya gustado. Se los subí con mucho amor, con mucho cariño, como siempre. De belleza con Denise para ustedes. Así que nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye.